Y para el que no pasa de moda, Orlando Ochoa Agustín Gutiérrez, Edgar Maure y Gabriel Villa, los reyes del volante Mayra Lexangra y Charon Dayan Quiroz, bonitas En una lejana tierra, quizás en la selva, canta un canario triste con amargura Tal vez porque ha perdido su compañera, o tal vez porque espera una condena segura Ese canario no se cansa de volar, él tiene la esperanza de un día encontrarla Porque piensa de nuevo reconciliar Porque su corazón no ha podido olvidarla Y ahora te pido por favor Que hagas un análisis del corazón de este ser inocente Y lo compares con el de este cantor Que diariamente sufre por tu amor y tú no le correspondes Que diariamente sufre por tu amor y tú no le correspondes Porque yo me quedé en la misma situación Siento mucha nostalgia si alguien menciona tu nombre Porque yo me quedé en la misma situación Siento mucha nostalgia si alguien menciona tu nombre Miguel Ángel Arce y Roger Tavico Yo sé que mucha gente se preguntará ¿Por qué motivo siempre me oyen cantando? Si digo que no tengo felicidad Pero por dentro mi alma está llorando Yo siempre voy cantando por los caminos Y miro al cielo y le pido adiós Señor que si un error yo he cometido Que me extienda su mano y me brinde el perdón Porque ya basta de tanto sufrir Ya yo no quiero seguir viviendo así Con estas amarguras Ya van mil veces que te he pedido a ti Que por favor regreses a mí Y cortes mi ligadura Porque yo solo quiero ser un hombre feliz Quiero mirar la luz ya que mi vida está oscura Porque yo solo quiero ser un hombre feliz Quiero mirar la luz ya que mi vida está oscura Carlos Torres y Saúl Soto en Valledupar Música 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 Gracias.